Buenos días, jueves 15 de diciembre de 2022. Pronto habrá presupuesto. Una reunión entre el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, y varios asambleístas del Movimiento al Socialismo, fue el escenario en el que se despejó varias dudas respecto del presupuesto general del Estado para la gestión 2023, y en el que además se asumió el compromiso de ir a las regiones a explicar los alcances de esta ley, constará en actas que la inversión pública en el presupuesto 2023 será mil millones de dólares menor que la del año 2022, lo que de alguna manera afectará la realización de varias obras y proyectos, aspecto que inquietó a asambleístas y autoridades subnacionales del MAS. En función a estos acuerdos de última hora, se aseguró la cantidad necesaria de votos, todos del oficialismo, para que el proyecto sea aprobado este jueves en la Cámara de Diputados, y luego sea remitido al Senado para su oportuna revisión y sanción. Un guiño para Calvo. Antes de que la Fiscalía de La Paz haga efectiva la convocatoria de Rómulo Calvo para que declare sobre su participación en el paro cívico de 36 días, registrado en Santa Cruz, ayer la justicia cruceña lo benefició con la revocatoria de su arresto domiciliario de 24 horas dispuesto el pasado 12 de octubre, permitiéndole a partir de ahora una salida laboral entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche. La defensa legal de Calvo celebró esta decisión judicial, pues a su juicio se le restituyó su derecho al trabajo, aunque cuestionó que se le haya fijado una fianza de 50.000 bolivianos, pues lo afecta económicamente, ya que estuvo sin trabajar los dos últimos meses. Calvo es procesado por la Caja Petrolera de Salud, por el presunto delito de incumplimiento de deberes, y en virtud a los riesgos procesales, cumple detención domiciliaria con salida laboral. Un diputado en huelga. Que un asambleísta nacional tome la medida extrema de ir a una huelga, no es una figura inédita, pero sí resulta poco frecuente. Lo novedoso en el caso del diputado cochabambino del MAS, Héctor Arce, es que instaló su protesta dentro de las instalaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz, frente al despacho del fiscal Williams Alave. Para ser más precisos, el diputado Arce indicó que esta medida es para que el fiscal Alave pueda dar celeridad a la investigación de las varias denuncias por corrupción que presentó hace algunos meses, entre ellas, la que involucra a la administradora boliviana de carreteras, por una supuesta coima millonaria recibida en la licitación de la doble vía Sucre-Yamparaes. El diputado Arce dijo que no se retirará del lugar hasta no recibir las explicaciones del fiscal Alave, y aseguró que de allí lo sacarán directo al hospital o con una grúa. La joya de la abuela. Se anunció desde el Ministerio de Hidrocarburos y Energías que la gestión 2022 se cerrará con cerca de 5.900 millones de dólares de ingresos por la venta de hidrocarburos, sumando las ventas en el mercado nacional y en el internacional. Se trata de la cifra más alta de los últimos siete años y se explica a partir de los mejores precios que se obtuvieron para la venta del gas al exterior y por la mayor venta de gas licuado de petróleo y de uria. A propósito de la planta de uria de Bulo Bulo, se detalló que la capacidad de operación y de producción este año llegó al 100%. Asimismo, se explicó que estos ingresos elevados se registran a pesar de la suba del precio internacional del petróleo, que demandó al Estado poco más de 3.000 millones de dólares para importar líquidos, lo que demuestra las bondades del proceso de industrialización que se lleva adelante y la adecuada renegociación que se hizo de los contratos para la exportación de gas. Dilema 046. Las constructoras o la ciudad. Para las 3 de la tarde de este jueves, se ha convocado al Consejo Municipal de La Paz a una sesión en la que se intentará eliminar del mapa normativo la ordenanza 046, que exime de criterios técnicos la autorización para construir torres de hasta 40 pisos en 10 zonas de la urbe paseña. La crisis política y la división que generó esta ordenanza entre los concejales fue capitalizada por algunos ediles que aprobaron la norma y hoy continúan defendiéndola. No obstante que desde instancias técnicas como el Colegio de Arquitectos y las sociedades de ingenieros y de geólogos, se advirtió que la ordenanza 046 podría arrastrar a La Paz a una situación de colapso. Al respecto, uno de los más fervientes impulsores de esta ordenanza, el ahora concejal oficialista Oscar Socleano, que fungiera como sudalcalde de la zona sur varios años durante la gestión de Luis Revilla, podría ser sometido a una auditoría técnica y jurídica que determine su grado de responsabilidad por las miles de construcciones ilegales que se hicieron en la zona sur de La Paz entre los años 2017 y 2022. Otro día sin Tito. A pesar del anunciado despliegue para dar con el paradero de Tito, el gato que desapareció en el aeropuerto Orienlea Plaza de Tarija, cuando se aprestaba a ser embarcado en un avión de Boa con destino a Santa Cruz, a casi una semana del episodio, aún no se tiene novedades. El propio ministro del área confirmó que no cesarán las tareas de búsqueda de Tito, mientras que la propietaria del felino, Andrea Iturre, refirió a medios de prensa que luego de ver las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto tarijeño, se percató de que el personal de la aerolínea se dio cuenta que el gato ya no estaba en el canil y que tuvieron unos 40 minutos para avisarle del hecho antes de que el avión despegue de Tarija. Infelizmente, cuando Andrea llegó a Santa Cruz, fue que recién recibió el canil vacío sin Tito. La línea pidió disculpas y aseguró que se hacen rastrillajes en el predio del aeropuerto y sus alrededores para dar con el paradero de Tito y de paso evitar la multa de 72 mil bolivianos, que según la ATT, podría recibir BOA en caso de confirmarse que actuó de manera inadecuada. Hay vacunas, pero faltan brazos. Mientras los registros diarios de personas que se vacunan en el país muestran cifras muy bajas, desde el Ministerio de Salud informó este miércoles que las vacunas están garantizadas, existiendo al momento nueve millones de dosis distribuidas en todos los establecimientos de salud, en especial en Santa Cruz. La responsable de prevención y control de enfermedades, Lilian Flores, llamó a la población a vacunarse en atención al incremento de casos y a la diseminación de nuevas subvariantes del Omicron en el país, recordando que es fundamental para contrarrestar las complicaciones de salud que genera esta enfermedad, que las personas completen el esquema de vacunación, recibiendo la tercera y la cuarta dosis. A la fecha, los registros sanitarios revelan que la tercera dosis solo fue suministrada al 21,5% de la población, mientras que la cuarta fue recibida por menos del 4% del universo vacunable, cifras más que preocupantes. A la par de acudir a los vacunatorios, la autoridad recordó la importancia de aplicar medidas de bioseguridad, como usar el barbijo, mantener el distanciamiento social, evitando aglomeraciones, usar alcohol para la desinfección y lavarse frecuentemente las manos. Sin acceso a puertos peruanos. Producto de las movilizaciones y cortes de ruta que se registran en Perú por su crisis política y social, la carga boliviana que transita desde y hacia los puertos peruanos de Matarani, Mollendo e Hilo, se ven perjudicada, afectando de modo directo al sector del transporte pesado. Dirigentes de los choferes estimaron que al menos 2.000 camiones de diferente porte se encuentran inmovilizados en diferentes carreteras del país vecino. Paradójicamente, estas adversidades actuales en Perú coinciden con el anuncio que hiciera ayer la Administración de Servicios Portuarios Bolivia, en sentido de que la carga boliviana que transitó hasta octubre de este año por el puerto de Hilo, batió un récord, incrementándose en un 41% respecto de la registrada el año pasado. Una vez más, por mucho esfuerzo o gestión que se realice, nuestra mediterraneidad sigue siendo una costosa factura por pagar. En el mundo, Boluarte apuesta por la fuerza. Se confirmó este miércoles que el gobierno de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, declaró estado de emergencia nacional por el lapso de 30 días, con el propósito de terminar con las protestas sociales que exigen la liberación de Pedro Castillo, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente. El ministro de Defensa, Alberto Talora, justificó la medida de excepción a partir de los hechos vandálicos y violentos que ahora están siendo controlados por la policía y las Fuerzas Armadas, indicó. Entretanto, las organizaciones sociales que convocaron a las manifestaciones anunciaron la masificación de sus medidas y la llegada de miles de ciudadanos del área rural a la ciudad de Lima para fortalecer su protesta. En ese contexto, la presidenta Boluarte adelantó que remitió al Congreso una propuesta para adelantar las elecciones generales, ya no para abril de 2024, sino para diciembre de 2023, propuesta que será analizada este jueves por los congresistas peruanos. Por el momento, la cifra oficial de muertos durante las manifestaciones se mantiene en siete, siendo todas las víctimas partes de la población civil, en su mayoría jóvenes. Y en los deportes, turbulencia para el aviador. Con seis puntos menos arrancará Bilserman el torneo de la próxima gestión, luego de que el Tribunal Superior de Apelación de la Federación Boliviana de Fútbol lo sancionara por las demandas probadas de Gilberto Álvarez y Mauricio Soria. La cadena de incumplimientos por parte de la dirigencia del Rojo Cochabambino se inició con los adeudos del club por poco más de 102 mil dólares al delantero Álvarez y por 62 mil 500 dólares al ex técnico Soria. Cumplidos todos los plazos y agotadas las vías de apelación, se conoció ayer la sanción que establece la quita de seis puntos, con el riesgo de que si hubiera una nueva combinatoria incumplida por parte de Bilserman, este podría perder otros seis puntos más, arrancando el torneo 2023 con 12 puntos menos.